Ay, pues si era gracioso Era mucho fanismo No, ya no, siito Al partir de ahisa Si, ya voy a bajar Ay, pues aores Ay, pues a No, no Ay 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 Oh, 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 oh en unos tres meses irá a estar así capitán ya de grande yo creo que sí verdad va a ser más chiquito porque pirata es más largo pero como que ya este yo pienso que ya va a ser casi lo más que va a ser más chiquito pero ésta él está más joven le gusta hacerle en hogar eres tremendo capitán no te das por vencido yo que tú ni me acercaban no 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 leave him please